¡Ahora, por favor! Dime, si alguien me roba tu vida Dime que estoy equivocada ¡Venga, no me hagas! No, no sé si veo lo que está pasando Se decide ser enamorado ¡No, no me hagas! ¡No me hagas, por favor! Dime, si alguien me roba tu vida Dime que estoy equivocada ¡Hipido, que el amor no sea prado! ¡No, no sé si veo lo que está pasando! ¡Puede más, pecado, porque es su mal sueño Sólo está aceptante de como Me secretame, me decía tú lo que está pasando Yo por eso en el concierto, yo toco cuando manejo, no manejo rizoma. Chicos, ya llegó la hora. Chicos, ya nos vamos a despedir, chavos. Pero vamos por un ratito, porque yo regreso para el concierto grande, ¿verdad, chavos? ¡Va a estar bien!